Hola, buenas tardes. Esta semana lo más importante o lo que ha llamado más la atención de los medios de comunicación han sido las elecciones parlamentarias en Venezuela. Allí el presidente Maduro convocó a unas elecciones generales que tuvieron muy baja participación y a las cuales no participaron los grupos o partidos opositores. Particularmente el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, parlamentario, no se presentó a las elecciones, hubo muy baja participación, Maduro ganó masivamente y tendrá parlamento propio. Pero lo que ha llamado la atención es que Juan Guaidó, quien desde que se autoproclamó presidente de Venezuela, se ha dedicado principalmente a recorrer los pasillos de Washington, Estados Unidos en general, Europa, hablando mal de su país y pidiendo que haya una invasión militar a Venezuela. Esto ha sido muy reiterado en el último año, el año pasado, donde cuando Guaidó pidió que, le pidió concretamente al presidente Trump, que mandara tropas a invadir su país porque era la única forma de sacarlo a Maduro, dado que ni siquiera los militares de Venezuela estaban en condiciones o con voluntad de dar un autogolpe. Esta es la realidad de un país que llama mucho la atención, que viva este estado de tensiones y de contradicciones tan altas, sobre todo pensando en un Guaidó, en una oposición a Maduro, que lo critica al presidente Maduro por muchas razones, pero principalmente porque hace muchos años que está en el gobierno y que es un dictador que se ha eternizado en el gobierno. Obviamente que llama la atención porque a nadie le pide a la canciller, o a la jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel, que se vaya al gobierno a pesar de que hace 15 años que está en el gobierno, ni al expresidente Mitterrand de Francia, que estuvo 14 años, ni a Obama, que estuvo 8. Lo que sí llama la atención es que un ciudadano, en este caso venezolano, llame a que le invadan su propio país. En todo caso, hasta el momento, Guaidó sigue libre, va a las reuniones, aparece en los medios de comunicación y sigue hablando mal de su propio gobierno, al cual obviamente nosotros no tenemos nada para agregar porque es un país que está pasando una situación muy conflictiva, muy difícil, un gobierno que tiene muchos aspectos y muchos flancos criticables, pero de todas maneras sabemos que en el caso de Venezuela el tema, el tema tanto interno como externo, es que Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo, más que Arabia, más que Estados Unidos, más que cualquier otro país, y claro, es una presa apetecible, como lo era, hablamos la semana pasada, de Bolivia, que era un país productor y sobre todo con grandes reservas de litio, ese mineral tan especial, en fin, cuando uno habla de países con grandes riquezas, los de afuera lo miran con mucho interés y entonces empiezan a surgir hipótesis de invasiones militares. Pero si hablamos de temas militares y de llamados a la intervención militar, también dentro de los Estados Unidos están circulando versiones que llaman a que el presidente Trump declare la ley marcial dentro de los Estados Unidos y le pide que sea la Guardia Republicana, en este caso, la que intervenga porque hay tantos disturbios y el fraude electoral ha sido tan grande que piden que se cesen los derechos constitucionales que en muchos estados ya están en estado o en situación de rebeldía absoluta y destrozos, manifestaciones por temas raciales, por temas de fraude electoral, de conflictos de todo tipo y hay generales muy importantes, y estoy hablando, no es algo secundario, generales en actividad y en reserva que han pedido intervención militar por parte del presidente de los Estados Unidos. Algo parecido pasa en Brasil, que es un país desbordado ya, desbordado hace unos pocos días, hubo cuatro asaltos de grupos, comandos, que coparon ciudades, tomaron como rehenes a civiles y robaron bancos. A tal punto fue tan espectacular que parecía una película de Hollywood en su huida y para evitar que los militares los persiguieran, tiraron al aire 150 mil dólares para que la gente se desabalanzara e impidiera la intervención militar. Es más, se robaron un depósito con 750 kilos de oro puro, valuado en algo así como 40 millones de dólares. También es un país en el cual los militares o una parte de los militares están pidiendo mano dura, como lo están haciendo también, y esto es público, en España que están pidiendo unos militares en actividad, un grupo importante también, que intervengan con mano dura para evitar que zonas como Cataluña se independicen. Si siguiéramos la lista, podríamos hablar de Colombia, donde también hay un descontrol absoluto, hay partes del territorio que no están controladas por el Estado Central, las mafias, los grupos guerrilleros, los grupos de narcotraficantes, hay matanzas. Le doy un dato, en lo que va del año ya han matado, asesinado a 300 líderes sociales. Esas personas que se ocupan de comedores populares, que defienden a los indígenas, bueno, a esos ya han matado 300, a esos súmele periodistas, a esos súmele las matanzas que entre las propias bandas se están produciendo. Entonces, hay un sector de las Fuerzas Armadas de Colombia que ya están pensando que hay que intervenir. Para resumir, las Fuerzas Armadas y los militares no están preparados para gobernar, no es su vocación, no es su formación, y han dado pruebas de que no pueden hacerlo. En realidad, de lo que se trata es de que las sociedades que están cada vez más complejas, más conflictivas, aprendan a resolver sus contradicciones y sus problemas en términos civiles y democráticos. No hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas, no hay salvador que venga a resolver con mano dura, como alguien puede pensar, problemas tan complejos. No hay soluciones milagrosas para nuestras sociedades. De lo que se trata es de que aprendamos a vivir en democracia, a que aprendamos a aceptar nuestras diferencias, a convivir y a solucionar nuestros problemas en paz. Nos vemos la próxima semana.